¡Vamos! En cuanto podamos, a la banda. Ahí, claro, está aquí. En cuanto podamos, a la banda. José Marí, se instará rápido. Vamos a buscarlo también. En cuanto podamos, abrir la cámara. Y en cuanto podamos, abrir la cámara. Y en cuanto podamos, a la banda. Vale, vale. Quieto, Miguel. Ahí, Dani, entre los dos. Hacia atrás, Dani. Acérdate, César. ¡Vamos! ¡Vamos, Eric! Oriol. Por detrás, Andiano, por detrás. Corre, Fernando. Oriol. Oriol. Ya lo han visto. Corre, Dani, delante del balón. Corre. Miguel, en el centro. En el centro. Héctor, cierra. Ahora quedan 17 minutos. Ahora está. Venga, con ellos hasta el final. Arriba, portero. Bien. Falta árbitro. La empuja. Con los brazos. Vale, vale, vale. Tranquilo, Marcos. Tranquilo. Tranquilo. Quieto ahí, Miguel. Quieto que está el Miguel. Dani, por dentro. Dani, por dentro. Vale, vale. Sin falta, Pablo. Sin faltas. Vamos a correr, Miguel. A correr. Ponla. Vamos. Vamos. Venga, bien. Joel, va. Salimos. Opa. Tranquilo, tranquilo. Joel, vamos hacia adelante. Vamos, guardala. Vamos, que te vas. Vamos, que te vas. Venga, que te vas. Vamos, que te vas. Un poco más, eh. Todo va. Fabiano. Como te vea otra vez con las manos ahí, te siento aquí. Ya se ha pasado la jugada. Va. Ya se ha pasado. Venga, bien, Fernando. Arriba. Vamos, Cusa. Vamos. Control. Apriétale. Eso es. Vamos, Fernando. Vamos. Vamos. Sigue con él. Sigue. Vamos otra vez. Arriba. Por detrás, Pablo de Javier. Aguantale, Javier. Venga, tranquilo. Vale. Jorge, fuera. Eli. Eli. Ahí. Vamos. Javier. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Javier! Hacia atrás, Joel. Cierra con Fernando. Cierra. ¡Venga! ¡Venga! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Coge! ¡Coge, Joel! ¡Coge! ¡Delante, José Mari! ¡Coge! ¡César! ¡César! ¡Bien atentos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Páralo! ¡Por detrás, Pablo! ¡Eli! ¡La espalda! ¡Eli! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Anguiano! ¡Bien! ¡Palma! ¡Se mata! ¡Cuidado la espalda, Pablo! ¡Vámonos! 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 ¡Apretale, Cesaro! ¡Apretale, Fernando! ¡Apretale! ¡Vamos! 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 ¡Árbitro, la primera espalda! ¡Joder! ¡La primera espalda! ¡Venga, vamos, eh! ¡Quedan 15 minutos todavía, va! ¡Vamos! ¡Dani! ¡No descubras, no descubras! ¡No vayas hacia adelante! ¡Ya iremos luego, va! ¡Qué malo que es que es malo! ¡Fernando! ¡Vale! ¿Ha sacado tarjeta? ¿A quién? ¿A quién ha sacado tarjeta? ¡Vamos más atrás, Miguel! ¡Ahí he hecho una mano! ¡Miguel! ¡Echa una mano! ¡Vamos, rápido! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Dobla, Joel! ¡Dobla! ¡Dobla, Joel! ¡Dobla, dobla! ¡Dobla hacia adelante, va! ¡Joder, que ya tengo gente por detrás! ¡Va arriba! ¡Un poco más, va! ¡Aprétale, aprétale, Joel! ¡Va, César! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Arriba, Miano! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Miguel! ¡Arriba! 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 ¡Por atrás, Luis! ¡Bien! ¡Gazá! ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Va! atrás. Tranquilo, Javier, besa, besa. José Mari, más al medio, va, tira, tira. Anguiano, Anguiano, Anguiano. Lo que quieras, picada, Anguiano. Buenas, Javier, la regreso a él, vamos. Aguiano en la leche, puta. Va, chavales, arriba, arriba, va, va, atención, atención ya, atención. Marcos. Dani, Dani, segundo poste. Vamos, arriba, arriba. Vuelvenla, cuidado, aprieta el cable al 21. La línea de estos, vámonos, fuera. Corre, corre, que lo estás viendo, páralo, ahí. Venga, Miguel, una mano por dentro, por dentro. Venga, vale, ahí, vale. Venga, azulero, vamos a sacarla, va. Dani, Dani, vete de ahí. Falta. Eni, Eni. A Borja. Dejale, dejale. Quieto, Borja. Vale, ahí, vale. Vale. Vale, Edi. Eh, eh, atentos. En cuanto juegan hacia atrás, vamos, para afuera. Jorge, atento, va, en tensión. Arriba, arriba. Arriba. Bien, Andriano. Vamos, Pablo, encima. Ah, que ha pitao. Sácasela. Miguel, Miguel. De cara, de cara. Vamos, Joel. Vamos. Arriba. Ariel. En el centro nada. Arriba, Pablo. Vamos. La izquierda, la izquierda, la izquierda. Bien. Vamos. Dobla, dobla, dobla. Dobla. Venga, va. Opa. Vamos. Vamos, balón. Arbitro. Tiempo, eh. David. Eh, David. Eh, David. Dani, vale. Eh, atento, eh. Arriba. Arriba. Coge, coge, coge. Coge, coge. 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 Va, va. Va. Eh, Miguel. Esa. Venga, David, venga, va. Ponla, ponla, ponla. Vamos. Sí, sí. Al otro lado. Al otro lado, Miguel. Mira, mira, Miguel. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Vamos. Vamos. Venga, Miguel. En la opa con ese control. Va. Un poco más atrás. Cuidado, cuidado Javier por entrar a él y vamos un poco César y Joel, vamos. ¡Vamos! ¡Fuera Javier! ¡Fuera! Solo, portero, solo. ¡Seguimos! ¡Venga bien! ¡Más ruedas! ¡Quieto, quieto Joel, quieto! ¡Joel, Joel! Que te va a desbordar, que nos desborda, no podemos ayudar. ¡Vamos, César! ¡Apréntale! ¡Vamos más! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Venga, bien! ¡Salta! ¡Apoyos! ¡Apoyos! ¡Dani, cierra por el otro! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Fuera, Eli! ¡Venga, que hay que disfrutar ahí! ¡Vamos, Eli! ¡Para � posición oldiamo! ¡Venga, venga! ¡Vamos un poco! ¡Ambiano! ¡Quieto! ¡Venga, Rubión! ¡Un poco más hostias! ¡Va! ¡Un poco más de intensidad! ¡Ambiano! ¡Ambiano! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Ahí! Y vota, allá va Fernando, allá. La caída ahora en llano, atento. Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos, Dani, aprieta! ¡Solo, vuelta, Fernando! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier, a contra! ¡Arriba, yo, arriba, en llano! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Falta de qué! ¡Javier, coge! ¡Javier, coge! Eri, que exige Eri, libra tú Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri. Eri, que exige 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 Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. Eri, que exige Eri, que exige Eri. 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 Eri, que exige Eri.